Si hoy como gobierno podemos decir que Nuevo León venció al COVID, se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron de su parte, que trabajaron en equipo para salir del reto y que luchan por cómo sí resolver cualquier problema. Por eso hoy podemos decir que llegó el fin de la emergencia del COVID-19 en Nuevo León y por eso hoy podemos decir que Nuevo León venció al COVID-19 en Nuevo León.